El personal funcionario de Bangladesh ultima los preparativos este sábado 6 de enero, víspera de unas elecciones generales en la que la actual primera ministra, Shane Hassina, se perfila como ganadora de un cuarto mandato consecutivo de cinco años. Se distribuyeron urnas y papeletas selladas en sacos en los centros electorales de Dhaka, la capital, y de todo el país, antes de las elecciones de este 7 de enero que el principal partido de la oposición del país surasiático boicotea. Casi 2.000 candidatos compiten por los 300 escaños del Parlamento elegidos por sufragio directo, pero el principal partido de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh, se mantiene al margen después de que Hassina se negara a dimitir para dar paso a un gobierno provisional que dirija los comicios. Cientos de candidatos y de partidos independientes también se presentan a las elecciones del 7 de enero, un número inusualmente alto que, según la oposición, forma parte de una estrategia del partido gobernante para legitimar unos comicios que los críticos consideran una farsa unilatera.